¿Cansado de pasar aburridos estos sábados? ¿Tienes ganas de bailar y no sabes dónde? ¿Quieres diversión a lo grande, buena comida y música en vivo? Entonces, el Colegio María Auxiliadora de San Salvador te invita a su cena bailable bicentenario, que se llevará a cabo este sábado 25 de julio de 6.30 a 11 de la noche. Contaremos con la participación de la Orquesta Internacional de los Hermanos Flores y Millennium Disco Mobile. También para tu seguridad, contaremos con el parqueo de la Parroquia María Auxiliadora. Recuerda que el costo de la entrada es de 12 dólares con cena incluida. ¿Qué esperas para invitar a toda tu familia y amigos a esta gran fiesta salesiana? ¡Te esperamos!